¿Cómo fue la campaña electoral en medios que difundió Jaime Roldós Aguilera por sobre sus adversarios políticos? Un país de 7 millones de ecuatorianos necesita la fuerza del cambio. Los incapacitados, moral e intelectualmente para un debate político se han acogido al atajo de la mentira, al atajo de la calumnia. Quieren decir que todos los políticos en el Ecuador se revueltan en el mismo fango de lo propio. Pero no, aquí estamos, una fuerza diferente. Aquí estamos, movimientos democráticos decididos a que destapara la libertad impere. Gracias por ver el video.